Fénix Producciones Fénix Producciones Seguramente tú pensaste verme sufrir, verme sufrir, seguramente tú pensaste verme sufrir, verme sufrir. Ya te diste cuenta que sin ti yo soy feliz, ya te diste cuenta que sin ti yo soy feliz, yo soy feliz. ¿Te imaginaste que por ti llego a morir, llego a morir? Amores falsos no quiero en mi corazón, en mi corazón. Tu triste adiós no me dolió, tu vil traición no me enfermó, tu triste adiós no me dolió, tu vil traición no me enfermó. Porque al final con tu desprecia hiciste mi amor a mi corazón. Porque al final con tu desprecia hiciste mi amor a mi corazón. Si tú pensaste que sin ti yo iba a morir, te equivocaste. Porque a pesar de tu desprecia hiciste mi amor a mi corazón. Capulí No les quito producciones, la fábrica de los éxitos. Ya superé esos desprecios que me hiciste, que me hiciste, ya superé esos desprecios que me hiciste, que me hiciste. Ya enterré el mal recuerdo de tu amor, ay de tu amor, ya enterré el mal recuerdo de tu amor, ay de tu amor. Seguramente tú pensaste verme sufrir, verme sufrir, seguramente tú pensaste verme sufrir, verme sufrir. Ya te diste cuenta que sin ti yo soy feliz, yo soy feliz, ya te diste cuenta que sin ti yo soy feliz, yo soy feliz. Te imaginaste que por ti llego a morir, llego a morir, amores falsos no quiero en mi corazón, en mi corazón. Lo triste a Dios no me dolió, tu vil traición no me enfermó. Lo triste a Dios no me dolió, tu vil traición no me enfermó. Lo triste a Dios no me dolió, tu vil traición no me enfermó. Lo triste a Dios no me dolió, tu vil traición no me enfermó. Porque al final con tu desprecio hiciste un favor a mi corazón. Porque al final con tu desprecio hiciste un favor a mi corazón. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.